La pregunta que muchos nos hacemos es cómo puede ser que Diego Quinteros, el prófugo hoy que había sido condenado y que ha sido condenado por doble homicidio con una condena perpetua, de cadena perpetua, así ha sido trasladado a una dependencia policial de una localidad pequeña como Realicó. La verdad es que hemos intentado dialogar con algún responsable de la justicia, nos hemos contactado y no hemos podido lograr el diálogo ni la entrevista con ninguno de ellos, a pesar de que hemos recibido una excelente atención por parte del Departamento de Prensa de la Justicia de la Ciudad de General Pico. Hemos intentado dialogar también con el jefe de la UR2, con el comisario Dupuy, para que también nos explique cómo funciona en cierta manera el traslado de los detenidos, sobre todo con la peligrosidad de Quintero. Estamos hablando, reitero, de una persona acusada de doble homicidio, estamos hablando de una persona condenada a cadena perpetua, que ha sido trasladada a una dependencia policial de una localidad como Realicó, que no tiene ni la infraestructura, ni el personal policial, ni la capacidad como para detener y retener a una persona con esta peligrosidad. En consecuencia, hasta el momento no tenemos respuestas en este sentido. Hay una preocupación en el gobierno provincial por este tema, hay más que una preocupación, un enojo, de acuerdo a informaciones extraoficiales, por parte del propio gobernador Sergio Siliotto, y en consecuencia, bueno, estaremos a la espera de lo que ocurra en las próximas horas. Por otro lado, debemos decir también que tenemos alguna información de fuente confiable, de cómo habría sido la fuga, habría tenido la ayuda de por lo menos dos personas, porque la celda es una celda de 4x4, que recordamos, la mostramos en el momento de la inauguración de la comisaría de la dependencia policial de la jefatura, en este caso, de la departamental Realicó, es una celda de 4x4, allí Quinteros compartía la celda con otros detenidos, que están desde hace tiempo, Quinteros hace aproximadamente 30 días. Arriba hay una reja, que dicen, estas fuentes confiables, que uno de los barrotes había sido reparado, había sido soldado, porque tenía una falla hace aproximadamente dos o tres meses. Ese barrote habría sido sacado con ayuda externa, de acuerdo a la versión de esta fuente confiable, a la cual hemos accedido, habría sido sacado este barrote, y posteriormente otros más. Con la ayuda, reiteramos, Quinteros, de por lo menos dos personas, habrían sido las que habrían subido al techo de la comisaría, habrían sacado los barrotes, y de esa manera se habrían fugado. Como ustedes habrán observado, en las imágenes que mostramos, hay un vallado, se ha encintado la zona por donde se fugó precisamente Quinteros. No sería extraño, y esto es una opinión muy personal, de que si hubo una persona o dos personas que ayudaron a Quinteros a sacar los barrotes y de esta manera a fugarse, haya habido un vehículo por allí cercano, que esto en cuestiones de dos o tres minutos ya está en la provincia de Córdoba, o en cuestiones de menos de 30 o 40 minutos, ya, o mejor dicho, en menos de media hora, ya está en la provincia de Buenos Aires. Y en cuestión también de la misma cantidad de minutos, ya está en el medio del monte, Quinteros, o si se quiere, en la provincia de San Luis. Mientras tanto, la búsqueda es intensa. Por otro lado, ¿qué pasó con los detenidos que compartían la celda con Quinteros? Bueno, aparentemente ninguno ha decidido acompañarlo en este proyecto de fuga, que después, posteriormente, se concretó. La otra cuestión también, que nos decía otra fuente también confiable, una fuente policial, es que durante los 30 días que estuvo Quinteros allí en la celda, todos los días, absolutamente todos los días, de manera casi diríamos de deportista profesional, hacía una rutina de gimnasia. Una rutina muy, pero muy exigente de gimnasia. Esto es lo que hacía adentro de la celda. Esos, por lo menos, los que nos contaban, los cuales, en cierta manera, podríamos hablar de cierta premeditación para estar en buen estado físico ante la posibilidad de una fuga. Así que, una fuga. Así que, estaremos. Mientras tanto, no tenemos respuesta, insisto, con respecto a qué hacía un detenido de la peligrosidad de Quinteros con una condena por doble homicidio, con alevosía, con condena perpetua en una dependencia policial de una localidad, como realicó...